...todos los días, como ya una manda, en su celular. Ella no tiene máquina, no tiene computadora, solo en su celular está subiendo en su muro y ya llega un tiempo en que ya tiene suficiente material, entonces ya lo recopila. Su esposo, el profesor Miguel, a los dos les manda un abrazo enorme.